No entiendo, que estabas pensando en los programadores cuando hicieron esto Se bugueó el ruidito Oh, esto suena a jefe, la conferencia, de vuelta Gampito, que faltaba Hola, muy buenos a todos y bienvenidos a Roloteca en X-Men 2 Clone Wars Se esconde, le gracia a por eso Este es desgraciado Bueno, este es más poderoso, loco No, lo hizo pelota bestia, dorado de oro Pará Ay, no Ah, es distinto al otro Pucho, che, es más difícil para el cuerpo Bueno, al menos se te tira encima No Miráte que tiene que hacer todo de vuelta, boludo No, boludo, es una cosa de loco Ahora no le puedo pegar un golpe Esto me imaginé que bestia sea más poderoso que magneto, loco Espera un chabón azul, loco Mirá Que te buguea Re fuerte el flaco Basta Al fin, loco, por favor Listo, a la mierda, cole bestia Me faltarán dos más ¿Cuántos son los X-Men? Uy, cuando me toque contra magneto Listo, vamos a morfarnos la vida Que dejamos acá Que el juego nos ofrece tan generosamente Ya fue, no pienso agarrármelo antes Seguramente lo voy a necesitar por más adelante Esa mosca, loco No me da ni el talón Boludo Uy, no Ahora en la crawler La conferencia No, boludo Te puede dañar Inclusive en el aire La reconferencia Ah, bueno Pero este no te puede pegar No te puedo creer No, boludo Este es más difícil que todo lo que jugamos antes No, boludo Mirá Y el juego no te hace un chefón Ni aunque le llores la cara Viste Soy el orge Con los checitos que me tiran la cara No puedo usar en ningún lugar al chabón este Porque No sé No me ayudan en nada Pero como Como enemigo Es una desgracia, loco Mirá Mirá como te golpea La desgracia No entiendo No entiendo Que estabas pensando en los programadores Cuando hicieron esto Se bugueó el ruidito No me imaginé Que me iba Che, pero Te saca bien Inclusive sin pegarte No sé, boludo Estoy asustado Porque no sé Capaz que tendría que haber hito a otro personaje Pero tengo que hacerlo al principio El tipo es lento, boludo Yo quiero Es magneto, boludo Trate de probar Ah, lo tengo que mover Lo mover así, boludo Ah, bueno Decí que le saqué muchísima vida ¿Me empiezo a denunciar con esto? Che, boludo Encima es un latigazo Oh, boludo Ah Me voy a ir encima Me voy a goler Acá al fin Zafé Qué difícil Necesito vida como un desgraciado Vamos a Buscar Nuestro lugar secreto De amor Ah, mentira Nuestro lugar secreto de vida Ojalá es que haya vida en algún otro lugar Che, porque la verdad que Ese Nightcrawler me hizo pelota Pero me hizo pelota en serio Lo vieron Me dejó Sin aliento La verdad que me dejó sin aliento Creo que acá era, ¿no? Estoy medio amareado, boludo Ya no se me corre No, boludo No No, por acá No mantuvo un orden Por eso es que no Estoy medio perdido Ay, Dios ¿Qué hice? Ay, Dios Qué pelotucho Pero ¿Qué onda? No sé que toqué La conferencia Dale Tengo miedo De que haya De que sea el jefe Que no haya vida La conferencia Uy, la mina Bueno, digamos que no es tan difícil Hay que ver qué tipo de ataque hace Después las burbujas Esas de oro Ah, esa fue Es medio parecido Lo otro No hay creo Listo Como el que nos queda Es gambito Listo Chao Acá te tendrán que dejar algo de vida Estos desgraciados Estos programadores de al menos Tendrán que verte Dejado algo, loco Oh, esto suena a jefe La conferencia De vuelta Gambito ¿Qué faltaba? Suscríbete Así me hace una mano Bueno Que no le puedo dar, loco No sé cómo darle, loco No sé cómo darle, loco Ah, qué molesto ¿Qué es no poder pegarle? Ay, pucha Uy, esa fe Vale, que lo bugeo acá Me parece que dentro de todo lo tengo a magneto Si no, cómo hacer, loco Le re facilita bastante la cosa Listo Ahí está Me falta uno más Ojalá que este último sea lo más fácil del mundo Dale Dale Bueno, llegué a la última parte Ojalá que este lo más fácil Uy, claro Y aparte Qué imbécil Cómo no lo he pensado Cómo no lo pensé Cómo no lo pensé Este es lo más fácil Tengo un costo de vida No, que se abudió Más difícil Más difícil serán los otros No Acá no creo que me daño Bueno, acá Acá justo, justo Acá no te daño Por poco no te daño En un lugar más alto Bueno, a ver Este era el último Sí, parece que sí Explotó todo, loco Basta Basta Terminemos con esta porquería De una vez Vamos Una vez la fábrica clónica demolida Y sus más fuertes clones encarnados extinguidos Nos damos cuenta que los phalanx realmente fueron muy temibles por su supervivencia Pero también su asalto fue rápidamente exterminado En un giro violento de ira O posiblemente bien planeado y premeditado Magneto amenaza en destruir la nave entera Para evitar que ataque a la tierra Ya que la conciencia phalanx la controlaba La conciencia de los phalanx ofrecen liberar a los mutantes prisioneros Y que nunca vuelvan a la tierra A cambio de una pacífica retirada Los X-Men estuvieron de acuerdo con ello Y volvieron al Blackbird O sea, a su nave El viaje a la tierra es silencioso No hay sonrisas ni felicitaciones Solo una intranquilidad Cada hombre que se dio cuenta de lo cerca que estuvo La batalla de ser perdida Y con cuánta facilidad hubieran podido ser derrotados por ellos Especialmente si no fuera por la colaboración de Magneto Bravo, Magneto Los X-Men también saben que una vez hayan llegado a la tierra Su alianza con Magneto no seguirá vigente Cíclope se esfuerza en encontrar palabras para que puedan hacer que esta alianza continúe Pero sabe que su esfuerzo no se lo ha dado para nada Ya que esto ha pasado muchas veces en el pasado Frustrada esta idea Se la saca de la cabeza Cíclope camina hacia Magneto Quien está sentado solo mirando por la ventana Le pregunta Magneto, ¿realmente ibas a destruir a la nave con todos nosotros adentro? Magneto le da a entender de que sí Cíclope molesto le dice Entonces ibas a sacrificar nuestras vidas tan fácilmente Magneto se da la vuelta Mirándolo de reojo Le dice Que no haya destruido la nave debería ser suficiente como para responder tu pregunta No pongas esa actitud de juzgamiento hacia mí, Cíclope Si los roles hubieran sido el revés ¿Hubieras considerado salormes si eso conllevase al fracaso? ¿Incluso hubieras optado en salvar la vida de tus amigos? Las imágenes de los X-Men pasaron por su mente Él se para y dubitativo Piensa en cada uno de los X-Men Quienes se pondrían en su lugar detrás de él Ofreciendo su ayuda sin decir palabra Si alguna vez esa decisión fuese necesaria Él sabe lo que todos ellos harían Que sería lo necesario para preservar su sueño Un sueño por la coexistencia pacífica entre los mutantes y la humanidad Un sueño donde los más grandes campeones son los X-Men Bueno, un gran juego Larguísimo, como ya les había comentado Un juego larguísimo Un juego de SEGA Entre los mejores Que va, todos los juegos de SEGA Son muy buenos Pero este... No sé si es el único de los X-Men No, ¿qué estoy diciendo? Si hay uno Hay uno O sea, Clone Wars 2 Este es Clone Wars 2 O sea que hay un primero Podría buscarlo A ver qué onda Pero bueno La historia esta Está basada justamente en uno de los cómics Bueno, muy bueno Me gustó Larguísimo Como ya lo decía Un juego excelente Tiene la música Es espectacular O sea, vos podés ir De acuerdo al personaje que vos elijas Es como que vas a encarar el nivel de una manera distinta Vas a poder acceder a las vidas Que están ahí enganchadas ahí arriba En algunas partes Más arriba donde podés trepar Con otro personaje no podés hacer eso Pero tenés la ventaja capaz de De que un poder te facilita más Bueno, yo creo que al final Está bueno elegir a Magneto Yo recuerdo haber usado a Cyclope Y me gustó bastante Con Magneto Es como que tenés la ventaja de flotar Pero también otros niveles Que tenés que hacer como más rápido No tiene esa velocidad de Magneto Es como que va más lento Como antigravedad Por así Bueno, bueno Un gran juego Este De Sega Así que bueno Los espero Para próximas aventuras de Sega Y bueno Gracias por acompañarme Y un saludo enorme Hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Oscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!